La Patria Aquello que más se adora Por ella el anciano llora Por ella sonríe el niño Por ella el pecho suspira Por ella el alma se inquieta Por ella tiene el poeta Tanta dulzura en su lira A ella van los ojos fijos En el goceo la tristeza Por ella la madre reza Al rezar para sus hijos La Patria Es el torrente, es el mar Es arroyo, es laguna Es nuestro sepulcro y cuna Nuestra madre y nuestro hogar La Patria Es la palmera gigante Es el musgo de la grieta Es la azulada violeta Es la azucena fragante La Patria Es el sol que nos alumbra El aire que nos refresca Es la cabaña grotesca Y el alcanzar que deslumbra Es el verde y grato suelo Sembrado de flores bellas Es ese mundo de estrellas Que fulguran en el cielo Es el ruiseñor que canta Es la paloma que pía Es el moribundo día Y el astro que se levanta La Patria Es el torrente, es el mar Es arroyo, es laguna Es nuestro sepulcro y cuna Nuestra madre y nuestro hogar La Patria Es la palmera gigante Es el musgo de la grieta Es la azulada violeta Es la azucena fragante La Patria Es el sol que nos alumbra El aire que nos refresca Es la cabaña grotesca Y el alcanzar que deslumbra La Patria La Patria Es la palmera gigante Es el musgo de la grieta Es la azulada violeta Es la azucena fragante La Patria Es el sol que nos alumbra El aire que nos refresca Es la cabaña grotesca Y el alcanzar que deslumbra La Patria